Para nosotros no hay mejor estrategia que la colaboración y el abordar el desperdicio alimentario a través de la colaboración desde un punto de vista totalmente integral y el propio modelo de Tu2O así lo refleja. Tu2O es una aplicación que pone en contacto a los consumidores con miles de establecimientos, panaderías, sueterías, restaurantes, supermercados que tienen un excedente alimentario diario y que le pueden darse a través de nuestra aplicación por un precio reducido.